A María Patiño le da miedo Isa Pantoja, tan chiquita y tan manipuladora. Tras vuelta de la hija de Isabel Pantoja a la casa de GHVIP, ha dado su opinión sobre la ex-concursante. La vuelta de Isa Pantoja a la casa de GHVIP ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado la de los propios concursantes a los que les hacía ilusión reencontrarse con la hija de Isabel Pantoja y saber qué iba a pasar con ellos una noche, por otra parte la de los espectadores y contertulios del reality. María Patiño, también se pronunciaba sobre lo que le parecía la actitud y actuación de la ex-concursante del reality de convivencia de famosos de Telecinco. Chavalita Pantoja ha mantenido por activa y por pasiva su versión del encuentro que mantuvo con Asraf debajo de las sábanas, pese a que no lograba convencer a casi nadie. En su vuelta a la casa de Guadalix, la hija de la tonadillera más famosa de España vivía un particular ajuste de cuentas con el concursante que lograba salvarse esa noche de la expulsión. Un cara a cara que, como nos imaginábamos, no servía para aclarar lo que realmente pasó entre ellos. Mientras Isa intentaba convencer de su versión de los besos con Asraf, muchos espectadores no terminaban de creerse nada de lo que contaba. Y entre quienes se mostraban más críticas se encontraba María Patiño. La colaboradora de Sálvame se pronunciaba de forma tajante, miedo me da. Tan chiquita y tan manipuladora. Parece que el comportamiento de Isa con Asraf parece que no le ha gustado demasiado a la gallega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!